¿Qué es? ¿Qué es? ¿Helicóptero? ¿Viste? Ok, el otro, el otro Oh my God Ok, los helicópteros están con todos El helicóptero está con nosotros El tanque Dale, dale Dale Ahí va Interferencia, ahí va Ahí va ya Dale 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 Ya, es하시는 Esgegar A ver Edgar y yo El converter no naciste, no está Es que aquí nos tiene el... la tercera estación ¿Qué es? 100 No lo veo Puedes marcarlo, si sabías Con back Ya todo es corn No lo marca wey, no lo marca Ok, miren acá en las vías del tren a la izquierda Atención, hemos neutralizado el objetivo, cambio Ya, déjalo ahí En el clima de respaldo Todo derecho, mira wey Atención, en todas las ciudades hemos tomado el objetivo, hemos tomado el objetivo, cambio No retrocedes tanto, no seas cobarde Hunter ya lo está reparando Ya trépate Hunter Voy a estar al tanto Ándale para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Hay un soldado sin el mundo, y son de importación de operaciones, avanza con precaución, cambio Hacia la izquierda, camina para acá Así de lado, ándale Ándale No dejes que te mueves Qué chingados te mueves Muevelo tú a él Abrímate esa bandera Un helicóptero Tú no te preocupes por los soldados Qué chingados ese choco Dale, dale, dale Es que aquí no les voy a dar nunca, Edgar Muévete de aquí, cabrón No te desarrines No, con un carajo, cabrón No te desarrines Cambio Le dije, aquí, en las vías Ponte de lado Y ahí vas A ponerte Donde no les puedes dar Así ni yo Qué montón Ya los chingue yo todos, güey Un mega P90 Un mega P90 Trasero Avanzar contra el campeón ¡Cállese! 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 Me importa el cacahuate Te dije aquí de lado Y no hiciste caso Pero el tanque, güey No me he dejado, ¿ah? ¡Es un tanque! ¡No chingues! ¡Todo terreno! Pásale por encima No te hubieras movido ¿Para qué lo dejes pasar? No te hubieras movido